Ignacio Abram jugará en la selección de Siria. El futbolista de Arroyito fue citado para la próxima fecha FIFA y vestirá los colores del equipo sirio para un torneo amistoso internacional que se desarrollará en Tailandia. Gran paso deportivo para el futbolista de Arroyito, jugador de Estudiantes de Río Cuarto, que jugará para la selección de Siria en el mes de octubre, en la fecha FIFA. Mucha expectativa para él. Además, va a haber novedades más importantes en los próximos días. ¡Golazo de Estudiantes! ¿Cómo la agarró a Gran, por el amor de Dios? ¡Qué volea hermosa por eso! ¡Madre mía, qué gol hiciste, pibe! ¡Golazo de Estudiantes! ¡Golazo de Estudiantes!